Carlitos Pena, ¿cómo estás, director de TRC? Buenas tardes. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Joaquín. Es viernes, viernes, de darle un repaso a los números de COVID, de contagios y muertes. Y si me lo permites, antes de iniciar, felicitarte por los resultados de LópezBoriga.com. Escuché y vi la nota y, además, felicitarte por el video que presentaste hace un momento, porque recordar es vivir de alguna manera, Joaquín. Ah, claro, es vivir, recordar. Es maravilloso el querido Jacobo. ¿Qué tal el estilo de Jacobo, no? Este no era el Jacobo de la noche, lo hicieron, era el Jacobo de hoy domingo. El sentido del humor, la ironía. Bueno, es inolvidable el personaje. Pero, en fin, vamos al México Real, Carlitos. Sí, no tan buenas noticias en el México Real, mi querido Joaquín. Según cifras oficiales, 314,598 muertes a causa de COVID. Si a eso le sumamos la cifra de exceso de mortalidad, que, aclaro, cifras públicas son hasta 2021 diciembre. Todavía no han soltado las de enero ni las de febrero. Y para diciembre estaban en 146,963. Es decir, que sumamos, si sumamos estas 314,000 y estas 146,000, estamos hablando de que cifras oficiales hay alrededor de 461,561 muertes hoy o al corte de el 31 de diciembre. Todavía falta acumular las de exceso de mortalidad de enero, Joaquín. Seguimos en el cuarto lugar en número de muertes mundial y en el cuarto lugar en el número de muertes por millón. Ya no solo somos en el país donde más mueren, sino también en cantidad por millón donde más mueren. Estamos por debajo de Perú, Bulgaria, Hungría y México en muertes por millón, que es como el comparativo estándar donde se pueden medir parejo a todos los países. Ahí también andamos muy mal. ¿Cómo nos fue esta semana, Joaquín? Una no tan mala noticia, no podría decir que es buena, una no tan mala noticia. Fueron 3,044 muertes. Disminuyó 11% la letalidad con respecto a la semana pasada. La semana pasada fueron 3,413 muertes y esta 3,044. 11% disminuyó la letalidad. Sin embargo, seguimos en márgenes de 435 muertes por día, Joaquín, en promedio en esta semana que cerramos el día de ayer. 435 muertes diarias. ¿Qué significa esto? Que en febrero llevamos más de 8,500 muertes en México. Todo enero, en todo enero tuvimos 6,547. Hoy en febrero, al corte del 17 de febrero, el día de ayer, 8,507. A este ritmo, con las 435, si siguiera este ritmo estaríamos llegando sin ningún problema. En los siguientes 10 días aproximadamente a 11,000, 12,000 muertes. Ojalá no pase, pero si esto llegara a pasar estaríamos regresando a niveles quizá de abril del 2021, donde murieron 13,000 personas, Joaquín. Es que es muy fuerte lo que estás diciendo y contrasta brutalmente, dramáticamente, con el discurso oficial. El discurso oficial es que ya salimos, ya vamos de bajada, ha bajado el número de muertes, ha bajado el número de contagios. Yo de contagios no sé si habrá bajado. Sí ha descendido el número de pruebas positivas, de contagios, pero eso está topado por el número de pruebas. Y el número de pruebas positivas estamos en promedio en esta semana sobre 20,000. Sí, sí ha disminuido con respecto a otras semanas donde llegamos a tener hasta 40,000, 45,000 pruebas positivas promedio por día. Sí, sí ha disminuido las pruebas promedio por día, pero, sin embargo, las muertes no han disminuido de manera importante. Disminuyeron, sí, pero no están disminuyendo de manera importante, 11%. Estamos hablando de que al día están muriendo 435 personas, Joaquín. Muchísimas. No, esto es una tragedia. Es una tragedia que desde su distancia y su lejanía con la realidad y su cercanía con el presidente, el doctor Hugo López-Gatell oculta. Oculta con la verborrea y oculta con sus datos. Ya sabes, con sus datos. Si íbamos bien, íbamos mejor, íbamos un cabal, íbamos extraordinariamente bien. Y no es así. Ahí están las muertes, me dices tú, un promedio diario de muertes de 435. ¿En esta semana? ¿En esta semana? ¿En la anterior? 488 disminuyó, por fuerte, pero no ha disminuido considerablemente. Estamos hablando de más de 435 familias que perdieron un familiar esta semana. Y eso no lo menciona, no lo menciona, porque no lo quieren mencionar. En fin, ¿qué más tienes, Carlitos? Nada más un poco, recordar que todos estos datos, recordarlo, están a partir de este momento en lopezdóriga.com, obviamente. Gracias, Carlitos. Te mando un abrazo. Un abrazo. Te mando un abrazo, director de Tercer, en el Viernes de la Salud.